cercano a lo que hacemos con los seres humanos. Les damos nombres. Los tratamos como individuos en lugar de simplemente como miembros de una clase. Pero es discutible que todo esto es un poco de una vida de fantasía que vivimos con nuestras mascotas, porque se comportan como otros seres humanos. Son cálidos y difusos, por ejemplo. Y luego, a veces, catapultamos esta calidez y confusión a un dominio ontológico diferente y comenzamos a tratarlos como si realmente tuvieran atributos humanos, que no tienen. Ahora, no estoy argumentando, por cierto, que no hay animal que se acerque un poco a exhibir alguna pequeña medida de agencia moral. Después de todo, estamos tratando con biología aquí, no con geometría. Y en biología hay continuums. Y, por ejemplo, el nivel de inteligencia de ciertos animales es probablemente cercano al de los bebés humanos. No creo que eso justifique que los tratemos como si fueran bebés humanos porque no van a ninguna parte de la manera en que normalmente se espera que vaya un bebé humano, es decir, que crezca y se convierta en un agente moral. Pero no debe descuidarse, ciertamente no en una ética completamente elaborada sobre cómo debemos tratar los animales. Estoy hablando de la política del problema, no de la ética del problema. Después de todo, incluso distinguimos eso en nuestra propia relación con otros seres humanos. Hay ciertas obligaciones políticas que tenemos y hay obligaciones morales que tenemos. Y no todas las obligaciones morales se convierten en obligaciones políticas. Lo sabemos muy bien, especialmente en el contexto estadounidense cuando pensamos en algo como la primera enmienda que esencialmente protege a las personas contra cualquier tipo de censura, incluso de las peores cosas que podrían decir o escribir. No tendrías una pelea contra Salman Ruskin en los Estados Unidos, no una legal porque tiene la libertad casi absoluta de decir lo que quiera por iniciativa propia. Y otros pueden tratar de persuadirlo de que no lo diga, pueden criticarlo por decirlo, pueden boicotearlo, pero no pueden entrometerse en él por haber dicho algo que puede ser objetivamente incorrecto decir. No voy a discutir lo que es o no es objetivamente incorrecto decir, pero tampoco voy a descartar que algunas cosas puedan ser objetivamente incorrectas para escribir, decir, cantar, representar en las películas, en Broadway o lo que sea. Pero aún así, al menos dentro de la tradición legal liberal clásica estadounidense, eso no autoriza al gobierno a entrar y regular el asunto y ponerlo bajo el dominio de la ley. Es una cuestión de moralidad y tiene que manejarse fuera de la ley implorando a las personas que actúen mejor en lugar de prohibirlas. Ahora, obviamente, Estados Unidos no es consistente en eso porque hay prohibición, hay leyes sobre drogas, hay todo tipo de leyes contra delincuentes sin víctimas, pero estoy usando el ejemplo más destacado y más apropiado de la primera enmienda para ilustrar el punto de que lo que es moralmente correcto de ninguna manera tendrá que ser legalmente correcto. Puedes tener el derecho de hacer lo que está mal, el derecho legal de hacer lo que está mal. Y la primera enmienda es una muy buena ilustración de eso. Mucha gente escribe libros muy malos. La mayoría de ustedes probablemente han leído algunos de ellos en sus carreras. Tal vez también hayas escrito algunos de ellos. y no quieres ir a la cárcel porque has escrito un libro malo o no quieres enviar a nadie a la cárcel porque ha escrito un libro malo. Y sin embargo, se puede decir que es un mal libro y el autor debería haberlo escrito. Deberías haber dejado de escribir este libro desde el principio. Es un error haber escrito el libro. Pero no es ilegal haber escrito el libro. No al menos en una sociedad relativamente libre en esta tradición verbal clásica en la que ha surgido la doctrina de los derechos individuales y en la que la tradición de los derechos de los animales espera descansar su propia descripción de los derechos a los animales. Ahora hay mucho más aquí que se puede tocar, pero ya estoy notando cabezas temblorosas, ceños fruncidos en mi camino y probablemente desapruebes lo que digo. Fíjate que me tratas como a un agente moral. Solo quiero recordártelo. Y cuando haces eso, en lugar de solo como, ya sabes, un perro que solo tiene que hacer lo suyo. Aunque tal vez hay algunos de ustedes que son tan reduccionistas sobre la conducta humana. Así que creo que saqué suficiente material para que puedas agarrarte y atacarme. Así que voy a ponerle fin a esposa ahora, mi presentación formal. Este documento en el que estoy basando estas observaciones, que es un documento mucho más pobre y bastante largo, y lo subiré a la web en unos días cuando lo haya limpiado y eliminado algunas de las redundancias, etc. Y luego realmente puedes asumirlo si lo deseas. O, de todos modos, hay muchas cosas con las que lidiar. Pero esto puede deberse a que de alguna manera no hay mucha gente que escriba sobre los derechos de los animales. Especialmente no en una vena escéptica. Hay algunas personas que se llaman Cold es una de ellas, Deyfries es otra. Pero en realidad hay una escasez de esto que es increíble para mí. Cuando me metí en eso, de repente me hice famoso. No porque lo hubiera planeado, porque había una pieza que aparentemente tenía demanda en el mundo editorial. Encontremos a alguien que critique los derechos de los animales. Bueno, ahí está Meccan. De acuerdo. Ese fue básicamente el proceso de alcanzar este estatus de celebridad triunfante como crítico de los derechos de los animales. De todos modos, muchas gracias por su atención y responderé preguntas si no lo ha hecho. Gracias.